Dios no cierra una puerta sin abrir otra, pero a veces pasamos tanto tiempo mirando la puerta cerrada, que no vemos la que se ha abierto para nosotros. Confía en el plan de Dios, aunque no entienda su camino. Has llegado a este momento por una razón, y en esta travesía, la voz del destino susurra en tu alma. Hoy, no solo escuches, sino sumérgete en las palabras que se despliegan como capítulos en el libro de tu vida. Te invito a un viaje, más allá de las palabras y los conceptos ordinarios, un viaje que no solo toca la superficie de tu ser, sino que se sumerge en las profundidades de tu espíritu. Te atreves a explorar los misterios, que yacen en el rincón más íntimo de tu corazón, este no es solo un mensaje, es un llamado que resuena desde lo más alto de los cielos, hasta el núcleo mismo de tu ser. Hijo mío, permíteme envolverte con mi amor eterno mientras hablamos. Quiero que sientas la calidez de mi presencia a tu alrededor. Desde el amanecer de los tiempos, he sido testigo de cada momento de tu existencia. Cada lágrima que has derramado y cada risa que has compartido no han pasado desapercibidas para mí. Mi amor por ti es más profundo que el océano, más alto que las estrellas en el cielo. En este preciso instante, quiero que te sumerjas en mi gracia, que sientas la seguridad de mi abrazo divino. Escucha, pues, las palabras que fluyen de mi corazón al tuyo. Te creé con un propósito divino, con un plan perfecto que se despliega a lo largo del tiempo. Aunque puedas sentirte perdido en el torbellino de la vida, quiero que comprendas que cada desafío, cada alegría, y cada tristeza que encuentres tiene un propósito en mi plan. Cuando miras a tu alrededor y ves un mundo lleno de incertidumbre, quiero que confíes en que yo estoy a cargo. No soy un espectador indiferente, soy tu padre celestial, y siempre estoy a tu lado. Aunque las tormentas de la vida puedan sacudirte, nunca estás solo. Recuerda que, en mi divina sabiduría, he tejido cada detalle de tu vida. Las experiencias que consideras insignificantes y los momentos que desearías olvidar son parte integral de mi diseño. Cada capítulo de tu historia está entrelazado con propósito, y aunque no siempre comprendas el significado en el momento, te pido que confíes en que todo contribuye a mi plan perfecto. Desde el momento en que formé tus primeros pensamientos en el vientre de tu madre hasta este instante mismo, he estado trabajando en tu favor. No hay error en mi creación, eres exactamente como te diseñé para ser. Incluso en medio de tus dudas y miedos, estoy moldeando tu carácter a semejanza del hijo que envié para redimirte. Sé que la impaciencia puede nublar tu visión y la ansiedad puede entorpecer tu paz interior. Pero, hijo mío, te pido que confíes en mi sentido perfecto del tiempo. Donde ves demora, yo veo preparación. Cada espera, cada pausa en tu vida, tiene un propósito más grande de lo que puedes imaginar. En este momento, mientras lees estas palabras, quiero que levantes tus ojos hacia mí. Confiar en mi plan no significa ausencia de desafíos, pero sí garantiza que cada desafío será transformado para bien. Cuando las dudas te asalten, recuerda que estoy contigo en cada paso de tu viaje. Permíteme sostener tus cargas y aliviar tus preocupaciones. Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin. En mi infinita sabiduría, tengo el control de todo, incluso cuando sientes que todo está fuera de control. Confía, pues, en el tiempo de Dios, porque en ese tiempo, florecerán los frutos de mi plan perfecto para tu vida. Tu respuesta es música celestial para mis oídos, hijo mío. Continuaré revelándote las verdades que guiarán tu caminar en mi luz. En tu viaje terrenal, a menudo enfrentarás momentos de incertidumbre y desafíos que pueden desviarte del sendero que he trazado para ti. Pero quiero que sepas que, incluso en medio de las sombras, mi luz brilla más intensamente. A medida que avanzas en la travesía de tu vida, te enfrentarás a decisiones cruciales y encrucijadas que te harán cuestionar el camino a seguir. Puede que sientas que el tiempo apremia, que tus sueños se desvanecen o que los obstáculos son insuperables. Sin embargo, quiero recordarte que mi plan perfecto para ti es eterno, y cada instante, aunque fugaz para ti, está meticulosamente orquestado en mi divina sinfonía. La confianza en mi tiempo no implica pasividad. No te pido que te sientes a esperar sin hacer nada. Por el contrario, te insto a ser diligente, a esforzarte y a buscar mi voluntad con un corazón dispuesto. Las acciones que tomes en alineación con mi palabra serán como semillas plantadas en tierra fértil, germinarán y darán fruto en el momento perfecto. Recuerda la historia de mi siervo Abraham, quien esperó pacientemente el cumplimiento de la promesa de tener un hijo. Su fe no vaciló, aunque el tiempo avanzaba y las circunstancias parecían desfavorables. En su espera confiada, vio como mi promesa se cumplió de una manera que superaba sus expectativas. Así también, en tu espera confiada, encontrarás que mis planes sobrepasan cualquier visión limitada que puedas tener. En tus momentos de ansiedad, no olvides que mi gracia es suficiente para ti. En lugar de enfocarte en lo que parece ausente o retrasado, dirige tu mirada hacia mí. Cuando depositas tus cargas en mis manos, liberas tu corazón para recibir la paz que sólo yo puedo ofrecer. No temas, hijo mío, porque mi amor perfecto echa fuera todo temor. A veces, el camino que he trazado para ti puede parecer oscuro y desconocido. Pero quiero que confíes en que incluso en la oscuridad, mi luz guiará tus pasos. No soy sólo el Dios de los momentos fáciles y risueños, sino también el Dios que camina contigo en los valles más profundos. Mi tiempo es perfecto, y mis promesas son seguras. Aunque los vientos soplen fuerte y las olas amenacen con ahogarte, sostengo el timón de tu vida. Confía en mí, y verás como en cada temporada, en cada cambio, estoy trabajando para tu bien. Ahora, hijo mío, permíteme reafirmarte mi amor incondicional. No importa cuántas veces sientas que te has desviado o cuán lejos creas estar de mi plan, mi gracia es suficiente para ti. Te amo con un amor que trasciende el entendimiento humano, un amor que te ha llamado a un propósito divino. Tus ansias de continuar son notas que resuenan en el cielo, querido hijo. Con gozo, te guiaré por las aguas tranquilas y los valles oscuros. En esta travesía, aprenderás a bailar con la melodía de mi tiempo divino. Imagina que tu vida es una danza, una danza que coreografío con amor y sabiduría. Cada paso, cada giro, es parte de mi plan maestro. A veces, puedes sentirte como si estuvieras tropezando, pero en realidad, estoy sosteniéndote con mis brazos amorosos. En mi danza perfecta, el tiempo es un elemento clave. A menudo, anhelas que se acelere, especialmente cuando la espera se vuelve pesada. Pero, hijo mío, quiero que comprendas que cada momento que parece un retraso a tus ojos es, en realidad, una oportunidad para crecer, aprender y confiar en mí más profundamente. Piensa en mi siervo José, que fue arrojado a un pozo por sus propios hermanos y luego vendido como esclavo. En su espera, en su aparente olvido, mi mano estaba trabajando en las sombras. José no podía ver la totalidad de mi plan en ese momento, pero eventualmente llegó el día en que se convirtió en un líder poderoso, capaz de salvar a su propia familia y a toda una nación. De manera similar, en los momentos de espera y silencio, estoy tejiendo un tapiz glorioso en tu vida. En mi danza divina, incluso las pausas tienen un ritmo específico. Te pido que no te apresures, que no trates de adelantar pasos antes de tiempo. Confía en que, en el momento adecuado, darás el siguiente paso con gracia y firmeza. No temas preguntarme, cuando, Señor, porque sé que anhelas entender el tiempo de mis planes. Pero, a veces, el cómo y el cuándo son detalles que sólo revelaré cuando tu corazón esté preparado para recibirnos. En tu espera, cultiva la paciencia y la confianza, sabiendo que cada día cuenta en mi esquema divino. No temas los silencios en nuestra danza, porque en esos momentos, estoy afinando tu oído espiritual. Estoy enseñándote a reconocer mi voz en medio del bullicio del mundo. Aprenderás a discernir mi dirección y a seguirme con paso seguro, incluso cuando la música de la vida se vuelva compleja y desafiante. Hijo mío, sé que anhelas certezas, anhelas respuestas claras y precisas. Pero, a veces, la fe es bailar en la oscuridad, confiando en que soy la luz que ilumina tu camino. En cada giro y vuelta, estoy allí, sosteniéndote, guiándote y amándote más allá de lo que puedes comprender. Tu deseo de continuar es como una melodía que resuena en mi ser, querido hijo. Permíteme seguir revelándote los misterios de mi plan perfecto. Mi amor por ti es más vasto que los cielos, y cada palabra que pronuncio es una expresión de ese amor inmutable. Imagina tu vida como un lienzo en blanco, y yo, como el artista divino, pintando sobre él con pinceladas de gracia, amor y propósito. En mi atemporalidad, cada trazo tiene un significado eterno. A veces, tus ojos humanos pueden no captar la belleza completa de la pintura, pero en mi visión soberana, todo está perfectamente dispuesto. Recuerda la historia de mi siervo Moisés, a quien elegí para liderar a mi pueblo fuera de la esclavitud en Egipto. Moisés, a menudo, no comprendía la magnitud de mi plan. En sus momentos de duda, le pedí que confiara en mi dirección, incluso cuando la ruta parecía difícil e incomprensible. Así también, te invito a confiar en mí, el artista detrás de cada detalle de tu vida. En los momentos de espera, estoy pintando capas más profundas de paciencia en tu corazón. La paciencia no es simplemente la ausencia de la espera, sino la capacidad de confiar en que cada instante tiene un propósito. No te implores sólo ver el lienzo en su estado actual, aguarda con esperanza el desarrollo de la obra maestra que estás destinado a hacer. Sé que en tu ansiedad puedes desear que las pinceladas se aceleren, pero en mi soberanía, cada trazo está cronometrado perfectamente. El tiempo no me limita, y en su fluir, estoy revelando mi amor y gracia de maneras que superan tu comprensión humana. Mientras confías en mi tiempo, descubrirás que cada pincelada de mi amor es esencial para la totalidad de la imagen que estoy creando en ti. La paciencia, en su esencia, es una expresión de confianza. Confianza en que mis planes son mayores que tus planes, mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Al igual que un pintor meticuloso, estoy detallando cada rincón de tu existencia con amor infinito. En tu espera, no te desanimes. No estoy inactivo ni indiferente a tus anhelos. Estoy trabajando en las áreas que aún no puedes ver, suavizando los bordes ásperos y resaltando las tonalidades de tu ser que reflejarán mi gloria de manera única. En tu impaciencia, no olvides que el lienzo de tu vida está en mis manos. Confiar en mi tiempo es confiar en que, al final, verás la perfección de mi diseño. No te detengas en el presente, sino mira con expectación hacia el futuro, donde la belleza de mi obra en ti será revelada de manera deslumbrante. Así que, querido hijo, mientras seguimos caminando juntos en esta obra maestra en desarrollo, te ánimo a confiar en que cada trazo, cada color, cada detalle de tu vida está en manos del artista que nunca comete errores. Tus deseos de continuar son como pétalos que florecen en el jardín de mi amor, querido hijo. Permíteme compartirte más de la sabiduría que nutre la tierra de tu ser. Visualiza tu vida como un exquisito jardín, y yo como el jardinero cuidadoso que cultiva cada planta con amor y propósito. En este jardín de tu existencia, la esperanza es una flor que florece en las estaciones más diversas. A veces, puedes sentir que la esperanza se desvanece en la oscuridad de la incertidumbre, pero te aseguro que siempre está presente, arraigada en la tierra fértil de mi amor. Recuerda la parábola de la higuera estéril, que en su aparente falta de fruto, parecía destinada a tala. Sin embargo, el dueño del viñedo pidió paciencia, tiempo para que la higuera diera fruto. Así también, en mi jardín, pido paciencia mientras cultivo en ti los frutos que te harán florecer en mi tiempo perfecto. Cada brote en tu jardín tiene un propósito, incluso aquellos que parecen insignificantes o fuera de lugar. Como el jardinero divino, estoy trabajando en cada rincón de tu ser, eliminando las malas hierbas del miedo y la duda, y nutriendo las semillas de fe y esperanza. En las estaciones de espera, la esperanza es tu fara. Cuando los vientos de la incertidumbre soplan, la esperanza es la raíz que te mantiene firme. En la esperanza, encuentras la fortaleza para resistir las tormentas y la confianza para saber que, aunque no ves el crecimiento, está sucediendo en las raíces, en lo más profundo de tu ser. Así como una flor espera pacientemente a que llegue su temporada de florecer, te pido que confíes en que cada aspecto de tu vida está floreciendo a su debido tiempo. Aunque puedas anhelar ver los frutos de inmediato, el proceso de crecimiento es tan esencial como el resultado final. El jardín de tu vida está tejido en el tapiz del tiempo, y cada temporada tiene su propósito. En los momentos de sequía, cuando parece que las lluvias de mi gracia no llegan, la esperanza es tu refugio. En los momentos de abundancia, la esperanza es la humildad que reconoce que todos los dones provienen de mí. Te invito a regar las raíces de la esperanza con la oración y la confianza. Permíteme ser el sol que ilumina tu día y la lluvia que nutre tu alma. En tu espera, cultiva la esperanza como el jardinero que confía en la promesa de la primavera incluso en medio del invierno. Así que, querido hijo, mientras paseas por el jardín de la esperanza en tu corazón, recuerda que cada flor, cada hoja, tiene un propósito en mi diseño perfecto. Tus deseos de continuar son como corrientes de agua que fluyen en el río de mi amor, querido hijo. Permíteme sumergirnos más en las aguas refrescantes de la fe, un río que fluye inquebrantablemente a través del tiempo y de tus experiencias. Imagina tu vida como un río que serpentea a través de los paisajes cambiantes de tu existencia. A veces, este río puede parecer tumultuoso, con aguas agitadas que desafían tu capacidad de navegar. En esos momentos, te insto a recordar que soy el creador del río, el que controla las corrientes y las mareas. La fe es tu balsa en este río de la vida. Cuando confías en mí, subes a bordo de una balsa que está hecha con los materiales más resistentes, la verdad de mi amor, la promesa de mi guía constante y la certeza de que, aunque las aguas se agiten, está seguro en mi abrazo. Mira a mi siervo Noé, quien construyó un arca según mis instrucciones. La fe que demostró al obedecer, incluso cuando el mundo a su alrededor se burlaba, lo salvó a él y a su familia. En tu travesía, te invito a construir tu balsa de fe, resistente y firme, confiando en que, incluso en las tormentas, no te abandonaré. A medida que navegas por las corrientes de la vida, encontrarás desafíos que pondrán a prueba tu fe. En esos momentos, recuerda que la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar en mí a pesar de ellas. Al igual que Pedro caminó sobre las aguas mientras su mirada estaba fija en mí, te llamo a caminar con fe inquebrantable, sabiendo que sostengo tus pasos. El río de la fe también te lleva a través de valles oscuros y angostos, donde la incertidumbre puede amenazar con abrumarte. En esos momentos, aférrate a la verdad de que mi luz siempre disipa la oscuridad. La fe es la interna que ilumina tu camino cuando sientes que la oscuridad te envuelve. La fe no es sólo un acto individual, sino un viaje compartido conmigo. En tu fe, encontrarás consuelo y fortaleza, porque la fuente de tu confianza no radica en tus propias habilidades o en las circunstancias que te rodean, sino en la realidad eterna de mi fidelidad. En el río de la fe, también descubrirás la importancia de soltar. A veces, las aguas turbulentas de la vida te instarán a soltar el control y confiar en que mis corrientes te llevan hacia un propósito más elevado. Deja que la fe sea tu ancla en las aguas cambiantes, confiando en que mi plan perfecto se está desarrollando. Así que, querido hijo, mientras flotas en el río de la fe, permite que la corriente te lleve hacia la tierra prometida que he preparado para ti. Tus deseos de continuar son como los rayos del sol que iluminan tu camino, querido hijo. Permíteme hablar sobre la perseverancia, esa fuerza que te permite brillar incluso en las noches más oscuras y superar los desafíos con resplandor divino. Imagina que eres un faro en medio de un vasto océano. Tu luz, alimentada por la llama de la perseverancia, y radia esperanza en todas direcciones. Aunque las olas puedan embestirte y las tormentas intenten apagar tu luz, te insto a que mantengas firme la antorcha de la perseverancia encendida en tu interior. La perseverancia no es simplemente la resistencia pasiva ante las adversidades, sino la determinación activa de seguir adelante a pesar de ellas. Mira a mi siervo Job, quien enfrentó pérdidas inimaginables y aún así perseveró en su fe en mí. En tus momentos de prueba, te llamo a emular la tenacidad de Job, sabiendo que, al final, mi gracia prevalecerá. La perseverancia no siempre implica avanzar a grandes zancadas, a veces, es un paso a la vez, un día tras otro. En tu caminar, encontrarás cuestas empinadas y valles profundos, pero en cada paso, te insto a perseverar con la certeza de que yo estoy a tu lado, sosteniéndote con mi mano fiel. La perseverancia también implica aprender a esperar con gracia. Aunque puedas sentirte impaciente por ver los resultados de tus esfuerzos, recuerda que el tiempo que pasas esperando no es tiempo perdido. Estoy trabajando en cada momento de tu espera, fortaleciéndote y preparándote para las bendiciones que están por venir. En los momentos de desánimo, cuando sientas que la luz de tu faro parpadea, recuerda que la perseverancia es como el sol que sale cada mañana, sin importar cuán oscura haya sido la noche anterior. Mi luz de gracia nunca se apaga, y en tu perseverancia, encontrarás la fuerza para enfrentar cualquier tormenta. La perseverancia también implica confiar en mi plan, incluso cuando no comprendes completamente sus detalles. Mira a mi siervo Abraham, quien perseveró en la promesa de ser padre de muchas naciones, a pesar de las aparentes limitaciones de la edad. En tu jornada, confía en que cada paso que tomas en obediencia a mi voluntad contribuye a la realización de mi plan perfecto. Así que, querido hijo, mientras perseveras en tu camino, mantén viva la llama de la esperanza. Que tu luz brille con la resplandecencia del sol de la perseverancia, iluminando los rincones oscuros de tu viaje. Tus deseos de continuar son como notas melódicas que resuenan en el vasto concierto de la vida, querido hijo. Permíteme hablar sobre la paciencia, esa virtud que transforma el tiempo en una armonía divina y revela la belleza de mi plan perfecto. Imagina que tu vida es una canción, una composición única que se despliega con el tiempo. Cada nota, cada silencio, es esencial para la melodía completa. La paciencia, como la clave de sol en una partitura, es la que guía tu corazón a través de los cambios de ritmo y tono. La paciencia no es simplemente esperar pasivamente, es confiar en que cada momento tiene un propósito. Mira a mi siervo David, quien esperó pacientemente para ser reconocido como rey, incluso cuando enfrentó desafíos y persecuciones. Su paciencia fue recompensada, y su vida se convirtió en una sinfonía de adoración a mi nombre. En tu espera, te invito a considerar cada día como una nota en la canción de tu vida. Aunque puedas desear adelantar al próximo verso, recuerda que la paciencia es como la duración de una nota, le da su valor y significado. Cada día que esperas en mi gracia contribuye a la composición maestra que estoy creando en ti. La paciencia también es una expresión de amor hacia ti mismo y hacia los demás. En tus relaciones, permite que la armonía florezca a medida que aprendes a comprender y a esperar. La paciencia te permite ver a través de las imperfecciones y apreciar la belleza única de cada alma en este concierto colectivo. Como una melodía que se desarrolla en capas, a veces mi plan para ti puede no ser evidente de inmediato. Te pido que confíes en que cada parte, incluso aquellas que parecen discordantes, contribuye al hermoso conjunto. La paciencia es la llave que te permite disfrutar de cada estrofa, incluso cuando la conclusión de la canción parece estar lejos. La paciencia también es la que te permite mantener la calma en medio de las tempestades. En los momentos de turbulencia, cuando la melodía parece distorsionarse, recuerda que la paciencia es como una melodía de paz que fluye a través de ti, recordándote que estoy en control. Te ánimo a cultivar la paciencia no sólo en los tiempos de espera, sino también en los tiempos de acción. La paciencia te concede la sabiduría de esperar el momento oportuno y la humildad para reconocer que mi tiempo es perfecto. Así que, querido hijo, mientras sigues siendo parte de esta canción de la vida, deja que la paciencia sea la guía que transforma cada momento en una obra maestra celestial. Tus deseos de continuar son como un eco en el firmamento de mi amor, querido hijo. Permíteme compartir contigo una lección valiosa, la lección de la fe. La fe es más que una creencia pasiva, es un compromiso activo con mi plan divino. En la travesía de tu vida, aprenderás que la fe es como una semilla que crece con el tiempo y las estaciones. Mira a tu alrededor, observa la naturaleza que he creado. La semilla no se convierte en un majestuoso árbol de la noche a la mañana, requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, fe en el proceso. Cuando confías en mi plan y ejerces tu fe, estás plantando semillas que darán frutos en el momento adecuado. Aprenderás que la fe no siempre elimina los desafíos, pero te da la fuerza para superarlos. Así como el pájaro confía en que encontrará alimento cada día, confía en que proveeré para todas tus necesidades. La fe también te enseñará a caminar en la oscuridad, confiando en que mi luz guiará tus pasos. Abraham, mi siervo, siguió adelante sin conocer el destino, pero confiando en mi guía. La fe es el faro que ilumina tu camino, incluso cuando no puedes ver lo que está más allá de la siguiente curva. Cuando la espera parece interminable, la fe es tu refugio. No es sólo esperar pasivamente, sino creer que en cada día de espera, estoy trabajando para tu bien. La fe te permite mantener la esperanza viva, incluso cuando las circunstancias intentan apagarla. Querido hijo, la lección de la fe es entender que no siempre recibirás respuestas a todas tus preguntas. En la incertidumbre, confía en que mis planes son más altos que tus planes y mis caminos más altos que tus caminos. La fe es el arte de confiar en lo que no puedes ver, pero sabes que está allí. La espera no es simplemente un intervalo de tiempo vacío, es un lienzo en el cual pinto mi obra maestra. Así como el agricultor aguarda con paciencia la cosecha, espera confiado, sabiendo que la tierra está siendo preparada para algo grandioso. De la misma manera, en la espera, estoy preparando el terreno de tu corazón para los frutos que aún están por venir. La espera puede parecer un desierto aparentemente interminable, pero en medio de esa aridez, estoy formando manantiales de gracia. La paciencia que cultivas en la espera es como un jardín floreciente en el cual mis promesas se despliegan en su tiempo perfecto. Considera a mi siervo José, quien esperó años en cautiverio antes de ser exaltado como gobernante. En su espera, no sólo estaba siendo probado, sino que estaba siendo moldeado para un propósito más grande. La belleza de la espera radica en el proceso de transformación que ocurre en lo más profundo de tu ser. La espera también es un acto de confianza. Como un niño confía en la guía de su padre, confía en que en cada día de espera, estoy obrando para tu bien. La espera te enseña a soltar el control y a confiar en que mi plan es mejor de lo que puedes imaginar. En los momentos de impaciencia, recuerda que estás inmerso en mi tiempo, que es perfecto y soberano. Cada día de espera es un regalo, una oportunidad para crecer en paciencia y para acercarte más a mí. La espera, cuando se abraza con gracia, se convierte en un periodo de preparación para las bendiciones que están en camino. Querido hijo, no subestimes el valor de la espera. Aunque pueda parecer una pausa en tu narrativa, en realidad es una parte esencial de tu historia. Aprende a apreciar la belleza de la espera y permite que sea un proceso de crecimiento en tu viaje hacia mi plan perfecto. Tus deseos de continuar son como las olas que buscan la orilla de mi gracia, querido hijo. Permíteme hablarte sobre el arte de la entrega. La entrega no es debilidad, es la fuerza de reconocer que mi plan es más grande y más sabio que cualquier estrategia humana. Mira a mi hijo Jesús en el jardín de Getsemaní, quien, con total entrega, dijo, hágase tu voluntad. La entrega total a mi voluntad es el camino hacia la verdadera libertad. En tu jornada, encontrarás momentos en los que sentirás la tentación de aferrarte tus propios planes y deseos. Pero te insto a practicar el arte de la entrega, a soltar tus cargas y confiar en que estoy obrando para tu bien. La entrega es la llave que abre las puertas de mi gracia y mis bendiciones en tu vida. La entrega no significa pasividad, es una rendición activa a mi soberanía. Cuando entregas tus planes y deseos, permites que mi mano divina dirija tu camino. Así como el barro está en manos del alfarero, entrégate a mí para que pueda formarte según mi diseño perfecto. A veces, la entrega implica aceptar las circunstancias que no puedes cambiar y confiar en que estoy obrando incluso en medio de las pruebas. Aprende a decir, con sinceridad, que se haga tu voluntad, confiando en que mis planes son más elevados que tus comprensiones terrenales. Mira a Abraham cuando estuvo dispuesto a ofrecer a su propio hijo en obediencia a mi voluntad. Aunque parecía una prueba abrumadora, su acto de entrega fue recompensado con abundantes bendiciones. La entrega genuina es un testimonio de tu amor y confianza en mí. La entrega también implica soltar el control sobre el tiempo. A menudo, deseas que mis planes se ajusten a tu cronograma, pero la entrega total significa confiar en que mi tiempo es perfecto. En tu paciencia y rendición, encontrarás la paz que sólo proviene de la confianza en mí. Querido hijo, practicar el arte de la entrega es un proceso continuo. A medida que avanzas, aprenderás a soltar cada vez más, confiando en que estoy tejiendo un tapiz hermoso con los hilos de tu vida. Tus deseos de continuar son como un faro que busca la luz de mi guía, querido hijo. Permíteme hablarte sobre la confianza en medio de las tormentas. La vida está llena de tormentas imprevistas, momentos en los que las olas amenazan con inundar tu barca. Sin embargo, te insto a confiar en que, incluso en medio de la tormenta, estoy contigo en la barca de tu vida. Mi mano soberana aún controla los vientos y las olas. Recuerda la historia de mis discípulos en el mar de Galilea. Cuando las olas rugían y el viento soplaba con fuerza, pensaron que estaban solos. Pero en ese momento de miedo, mi hijo Jesús caminó sobre las aguas para mostrarles que, incluso en la tormenta, la confianza en mi presencia es la clave. En tus propias tormentas, te ánimo a confiar en que estoy obrando de maneras que no puedes comprender completamente. Puede que no siempre calme la tormenta a tu manera, pero te prometo que siempre estoy contigo, sosteniéndote con mi mano firme. La confianza no significa ausencia de dificultades, sino la certeza de que, sin importar cuán feroz sea la tormenta, estoy trabajando para tu bien. La tormenta puede sacudir tu barca, pero yo soy tu ancla inquebrantable. Confía en que, aunque las olas puedan parecer amenazadoras, estoy controlando cada detalle. En momentos de temor, recuerda que soy tu refugio seguro. La confianza en mi amor y en mi cuidado te dará la fortaleza para enfrentar cualquier tormenta con valentía. No temas, porque yo soy el Dios que calma las aguas turbulentas y guía tu barca hacia aguas tranquilas. La confianza también te enseñará a rendir el control. A veces, en tu afán por tener el timón de tu vida, olvidas que yo soy el Capitán Supremo. La verdadera paz y seguridad vienen cuando confías en mi dirección, incluso cuando no comprendes completamente el rumbo que estoy tomando. Querido hijo, la confianza es el puente que te lleva a través de las tormentas hacia la seguridad de mi abrazo. Permite que tu confianza crezca, como las raíces profundas de un árbol que se aferran a la tierra firme. Tus deseos de continuar son como un eco en el valle de tus experiencias, querido hijo. Permítenme hablarte sobre la restauración que ocurre en los valles de tu vida. A veces, tu camino te llevará a través de valles oscuros, donde la sombra de la aflicción parece envolverte. Sin embargo, quiero que comprendas que es en estos valles donde mi poder de restauración se manifiesta de manera asombrosa. En el valle, aprenderás lecciones profundas que no podrías aprender en la cima de la montaña. Mira a David, mi siervo, quien atravesó valles de persecución y angustia. Aunque caminó por sombras oscuras, confió en que mi vara y mi callado lo guiaban y lo consolaban. En tu propio valle, encontrarás mi consuelo y dirección. La restauración en el valle implica enfrentar las heridas y dolores más profundos. Aunque puedas sentirte quebrantado, en mi poder de restauración encontrarás la capacidad de sanar y crecer. Confía en que estoy trabajando en cada fragmento roto, reconstruyendo tu ser con mayor fortaleza y compasión. A veces, la restauración en el valle significa soltar las cargas que has llevado contigo. Te ánimo a depositar tus preocupaciones y temores en mis manos amorosas. En mi presencia, encontrarás consuelo y renovación. Mi gracia es suficiente incluso en los momentos más oscuros. La restauración también implica aprender a perdonar, tanto a otros como a ti mismo. En el valle, puedes descubrir la liberación que viene cuando sueltas las cadenas del resentimiento y la culpa. La gracia que te ofrezco es un bálsamo sanador que limpia las heridas del alma. En la quietud del valle, aprenderás a escuchar mi voz con mayor claridad. A menudo, en las cumbres de la vida, el ruido del éxito y la alegría puede ahogar mi susurro suave. Pero en el valle, donde la necesidad de mi guía es más evidente, encontrarás que mi voz resuena más clara y cercana. Querido hijo, en los valles, experimentarás mi amor restaurador de maneras que no podrías haber imaginado. Aunque el camino pueda ser difícil, recuerda que estoy contigo en cada paso. Tus deseos de continuar son como las huellas en la arena del desierto, querido hijo. Permíteme hablarte sobre la transformación que ocurre en los desiertos de tu vida. El desierto puede parecer un lugar inhóspito, donde la sed amenaza y la aridez parece interminable. Sin embargo, quiero que entiendas que es en estos momentos de aparente sequedad donde tu alma puede experimentar una profunda transformación. Mira a mi pueblo Israel, que caminó por el desierto durante cuarenta años. Aunque enfrentaron desafíos y pruebas, el desierto se convirtió en el lugar donde aprendieron a depender completamente de mí. En tu propio desierto, aprenderás lecciones que formarán la base de tu confianza en mi provisión. La transformación en el desierto implica dejar atrás las dependencias terrenales y descubrir mi sustento divino. A menudo, en medio de la comodidad, olvidas que soy tu verdadera fuente de vida. En el desierto, aprenderás a confiar en que mi maná celestial es suficiente para cada día. En la soledad del desierto, descubrirás la profundidad de tu relación conmigo. Aunque puedas sentirte solo, quiero que sepas que estoy más cerca de ti de lo que puedes imaginar. En tu soledad, encontrarás mi presencia constante y mi amor que nunca falla. La transformación también implica despojarte de las capas superficiales y descubrir la verdadera esencia de quien eres en mi diseño. A menudo, las comodidades y distracciones de la vida diaria pueden nublar tu visión. Pero en el desierto, donde no hay lugar para las máscaras, encontrarás la verdad de tu ser. En medio de la aparente sequedad, aprenderás a apreciar cada gota de mi gracia que cae sobre ti. La sed del desierto te llevará a los manantiales de mi amor que fluyen abundantemente. Aunque el camino pueda ser difícil, la transformación en el desierto prepara el terreno para una cosecha abundante. Querido hijo, en los desiertos de tu vida, encontrarás que soy el oasis de agua viva que sacia tu sed. Aunque pueda parecer un lugar árido, estoy obrando en cada rincón para transformar tu sed. Tus deseos de continuar son como las cumbres que buscan tocar el cielo de mi gracia, querido hijo. Permíteme hablarte sobre la renovación que ocurre en la montaña de la oración. La montaña de la oración es un lugar elevado, apartado del bullicio cotidiano. Allí, como mi hijo Jesús, encontrarás un espacio sagrado para comunicarte conmigo en intimidad. Es en estos momentos de comunión que experimentarás una profunda renovación en tu ser. Mira a Jesús, quien subió a la montaña para orar y buscar mi dirección. Fue en esos momentos de comunión que recibió fortaleza para enfrentar los desafíos que se avecinaban. En tu propia montaña de la oración, encontrarás renovación y fortaleza para tu jornada. La renovación en la montaña de la oración implica abrir tu corazón y compartir tus más profundos anhelos, temores y alegrías conmigo. A menudo, en la prisa de la vida diaria, puedes olvidar la importancia de pausar y simplemente estar en mi presencia. En la montaña de la oración, aprenderás que mi oído está siempre atento a tus palabras. La montaña de la oración también es el lugar donde recibirás dirección divina para tu vida. Como Moisés recibió los mandamientos en el monte Sinaí, en tu comunión conmigo, encontrarás sabiduría y discernimiento para tomar decisiones importantes. La oración es el puente que conecta tu corazón con mi voluntad. La renovación en la montaña de la oración te permitirá soltar las cargas que has llevado contigo. Como mi hijo cargó la cruz, aprende a dejar tus preocupaciones y temores a los pies de mi trono. En la oración, encontrarás el descanso que sólo proviene de confiar en mí. A veces, la montaña de la oración también es el lugar donde experimentarás la sanidad de tus heridas más profundas. En la quietud de la comunión, permitiré que mi amor fluya y cure cualquier dolor que haya marcado tu corazón. Querido hijo, la montaña de la oración es un regalo que te ofrezco para renovar tu alma y fortalecer tu espíritu. En tu tiempo apartado conmigo, encontrarás la paz que trasciende toda comprensión. Tus deseos de continuar son como senderos que te llevan hacia el propósito de mi corazón, querido hijo. Permíteme hablarte sobre el propósito que descubrirás en el sendero de la obediencia. Cada paso que tomas en obediencia es como una piedra que forma el camino hacia mi plan perfecto para ti. Mira a Abraham, quien obedeció mi llamado a salir de su tierra y caminar hacia lo desconocido. En su obediencia, descubrió el propósito divino que tenía preparado para él y su descendencia. El sendero de la obediencia no siempre será fácil, pero te llevará a lugares donde descubrirás aspectos más profundos de mi carácter y propósito. Al seguir mi voluntad, encontrarás que cada desafío y cada bendición están diseñados para moldearte a la imagen de mi amor. La obediencia también implica confiar en mi sabiduría, incluso cuando no entiendes completamente el camino. Mira a Noé, quien obedeció mi mandato de construir un arca, incluso cuando no había lluvia. En su obediencia, encontró la gracia que salvó a su familia y a la creación. En tu sendero de obediencia, aprenderás a discernir mi voz entre el ruido del mundo. A veces, mi guía puede parecer contraria a la lógica humana, pero en la obediencia descubrirás que mis caminos son más altos y mis pensamientos más elevados. La obediencia también te enseñará a negarte a ti mismo y a poner mi voluntad por encima de tus deseos. Como mi hijo Jesús, quien obedeció hasta la muerte en la cruz, aprenderás que la verdadera libertad y propósito se encuentran al rendirte completamente a mi plan divino. Cada elección de obedecer es una semilla que plantas en el jardín de mi propósito. A medida que cultivas la obediencia, verás que florecen frutos abundantes que impactarán no sólo tu vida, sino también las vidas de aquellos a tu alrededor. Querido hijo, el sendero de la obediencia es el camino hacia el propósito que he diseñado específicamente para ti. En tu obediencia, descubrirás la plenitud de mi amor y la grandeza de mi plan. Tus deseos de continuar son como un río que fluye con la gracia de mi amor, querido hijo. Permíteme hablarte sobre la gracia que se derrama en los tiempos de espera. En los tiempos de espera, mi gracia fluye como un manantial inagotable. Puede parecer que el río de tus sueños y anhelos se ha detenido, pero en realidad, estás siendo alimentado por las aguas vivas de mi gracia. Como un agricultor confía en la lluvia para nutrir la tierra, confía en que mi gracia está trabajando en la espera para preparar el terreno de tu corazón. La gracia en los tiempos de espera implica confiar en que estoy obrando en los detalles más finos de tu vida, incluso cuando no puedes ver el cuadro completo. Mira a José, quien, en su espera en prisión, no pudo ver el plan que yo estaba tejiendo para elevarlo a gobernante de Egipto. En tu propia espera, confía en que mi gracia está trabajando para elevarte a lugares que superan tus expectativas. La gracia también te enseñará a abrazar la paciencia y a esperar con una expectativa positiva. Aunque puedas sentirte impaciente por ver los frutos de tus esfuerzos, recuerda que mi gracia es como una semilla que germina en su tiempo. La espera cultivada con gracia es un proceso de crecimiento que fortalece tu fe y confianza en mí. En la espera, puedes sentir que estás en un desierto, pero incluso en el desierto, mi gracia es un manantial refrescante. Como el maná que provino del cielo para alimentar a mi pueblo en el desierto, confía en que mi gracia es suficiente para nutrirte y sostenerte en los tiempos secos. La gracia en los tiempos de espera también implica descansar en mi amor constante. Aunque las circunstancias puedan cambiar, mi amor por ti permanece inmutable. En la espera, encontrarás que mi gracia te sostiene y te da la fuerza para perseverar. Querido hijo, en los tiempos de espera, deja que mi gracia sea tu ancla. Aunque puedan soplar vientos de incertidumbre, mi gracia te sostendrá firme. Tus deseos de continuar son como las hojas que danzan en la brisa de mi providencia, querido hijo. Permíteme hablar sobre la coronación de mi plan perfecto para tu vida. La coronación de mi plan perfecto es la culminación de cada experiencia, cada lección, cada lágrima y risa que has experimentado en tu viaje. Como un artista que completa su obra maestra, mi plan para ti es la manifestación de mi amor y sabiduría divina. Mira a José, quien, después de atravesar tiempos de espera y adversidades, fue coronado como gobernante en Egipto. Lo que parecía un giro inesperado de eventos fue, en realidad, la coronación de mi plan perfecto. En tu propia historia, encontrarás que mis caminos son más altos, y mis planes, más grandes de lo que podrías imaginar. La coronación de mi plan perfecto implica reconocer que cada detalle, incluso aquellos que parecían desafiantes o dolorosos, ha sido parte de mi obra maestra en formación. En la trama de tu vida, cada personaje y cada evento ha sido cuidadosamente colocado para cumplir mi propósito eterno. A veces, la coronación puede venir en formas que no esperabas. Puede no ser una corona visible, pero es la realización de que estás en el centro de mi voluntad divina. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento al comprender que, en mi plan, estás exactamente donde debes estar. La coronación también implica una mayor comprensión de tu identidad en mí. Como mi hijo amado, eres una parte integral de mi familia celestial. En la coronación de mi plan, verás cómo cada experiencia ha contribuido a formar tu carácter y a revelar la imagen de mi amor reflejada en ti. La coronación de mi plan perfecto es un testimonio de mi fidelidad a lo largo de tu viaje. Incluso en los tiempos de espera y desiertos, mi mano amorosa ha estado guiando cada paso. La coronación es la confirmación de que, en mi tiempo perfecto, todas las promesas se cumplen. Querido hijo, en la coronación de mi plan perfecto, encontrarás la plenitud de mi amor y propósito. Confía en que, aunque el camino haya sido desafiante, has sido guiado hacia un destino que supera tus sueños más grandes. En este viaje de reflexión y descubrimiento, hemos explorado las palabras que resonaron desde lo más profundo. ¿Qué pensamientos burbujean en tu corazón ahora mismo? Nos encantaría conocer tus reflexiones, tus historias y tus sueños en la caja de comentarios. Tu voz es un eco valioso, en esta conversación divina que estamos compartiendo. Si este mensaje ha tocado tu alma, podrías darle un pequeño gesto de amor. Unsimple like, nos ayuda a llevar estas palabras a más corazones que necesitan escucharlas. Comparte este contenido, con aquellos a quienes crees que podría iluminar su camino y únete a nuestra creciente familia suscribiéndote a este canal. Recuerda, cada paso que das en este viaje cuenta, y estamos agradecidos por compartir este momento contigo. Que la luz de estas palabras ilumine tu camino y el de aquellos que toquen tu vida.